Uno de los objetivos primordiales realmente a nivel ejecutivo para que estemos a nivel desconcentrado aquí en el territorio de la provincia de Maraí básicamente es una atención ciudadana muchísimo más efectiva. Pero qué quiero decir con todo esto, aparte de que va a existir un control mucho más efectivo en territorio, una armonización de la información y más que todo un ordenamiento en el tema de tramitología, también estamos invitándolos a ustedes como ciudadanos, como autoridades, como medios de comunicación, como líderes territoriales, a que seamos todos los veedores y los que realmente seamos los guardianes del agua a nivel nacional. Uno de los grandes objetivos, misiones y visiones que tiene la Agencia de Regulación y Control del Agua es cuidarnos todos. O sea, uno de los temas es ayudarte a cuidarte, ayudemos a preservar nuestras fuentes de recursos hídricos porque el recurso hídrico es un recurso finito, ayudemos a mantener a nuestras futuras generaciones con este recurso tan vital que hasta el día de hoy nos sigue manteniendo a todos con vida. Pero más allá de la gestión a nivel de concentrados en territorio, para aperturar a ustedes, abrir las puertas y tratar de generar una trazabilidad en temas informáticos y de requisitos. O sea, es importantísimo que el emplee de control en la Autoridad Pública del Agua y la Empresa Pública del Agua estén en conjuntos, más comunes y trabajando para ustedes como ciudadanos. El encargado netamente de eso es justamente la Empresa Pública del Agua, que estamos aquí los tres actores más importantes a nivel estatal y gubernamental para apoyar en todo lo que es la gestión hídrica nacional. ¿Son sancionatorios ustedes? Claro que sí.